Como hace una semana, para ser preciso el 10 de agosto del presente año, Walmart de México anunció que llegó a un acuerdo definitivo para vender el 100% de sus acciones en las tiendas suburbia a la cadena El Puerto de Liverpool, por 15.700 millones de pesos, unos 852 millones de dólares. Pero antes, conozcamos un poco de la historia de la tienda Suburbia, la cual era parte del grupo Walmart de México conocido como Balmex. La primera tienda abrió sus puertas el 28 de octubre de 1970 en Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, al sur de la Ciudad de México. Suburbia nace como una tienda departamental de ropa, calzado y accesorios para toda la familia. Y desde entonces se ha caracterizado por la inmediata adopción de tendencias de moda internacional a un precio accesible. En 1986, junto con Aurrera, Bodega Aurrera, Superama, Vips y El Portón, se crea el grupo Cifra. Pero en 1994, junto con Vips, se une al grupo Cifra o al Markt. La cadena de ropa está conformada por sus marcas, incluyendo Eken, Contempo, Non-Stop, La Moda y Metrópolis. Departamentos. Estos son los departamentos que la cadena ofrece a sus clientes. Damas, caballeros, niños, niñas, bebés, blancos, perfumería, zapatería, joyería y accesorios, telefonía celular, juguetería, algunas sucursales. Walmart de México es una de las cadenas comerciales más importantes de México. Opera 800 unidades comerciales distribuidas en 109 ciudades a nivel nacional, incluyendo tiendas de autoservicio, tiendas de ropa y restaurantes. Es la segunda empresa más grande en valor de mercado bursátil, superando a Telmex, y tiene un peso en el índice de precios y cotizaciones del 11.49%. Maneja las tiendas de autoservicio Sam's Club, Bodega Aurrera, Walmart Supercenter y Superama. También las tiendas de ropa Suburbia y las cadenas de restaurante Vips y El Portón. Emplea a más 129.807 personas en todo el país. Ahora conozcamos un poco de la historia de su ahora dueña, Liverpool. Fundada en 1847, cuando J.B. Bradd instaló un cajón para vender ropa en el centro de la Ciudad de México. Ese cajón creció y se convirtió en una compañía que inauguró su tienda Insignia en 1936 en la calle 20 de noviembre. En 1962, abrió su primera sucursal en Avenida Insurgentes. En 1980 inauguró con su almacén el Centro Comercial Perisur. En la década de los 80 y 90, la tienda impulsó su expansión con la compra a fábricas de Francia, Las Galas y Salinas y Rocha. 20 años después, adquirió el 50% de Regal Forest, una cadena de electrodomésticos y muebles que opera en 18 países. En 2015 la empresa enfrentó un escándalo tras la muerte de una empleada en la tienda Liverpool Perisur en noviembre de ese año. Para este año, compró el 25.5% del capital social de la firma Ripley, una cadena de tiendas que opera 69 locales en Chile y Perú. Actualmente cuenta con 113 tiendas departamentales en México, de las cuales 80 son Liverpool, 29 fábricas de Francia y 4 Duty Free. La compañía, que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1965, también administra y es socia y accionista de 25 centros comerciales. Posee 469.238 metros cuadrados de área rentable, de acuerdo con el reporte del segundo trimestre entregado a la Bolsa Mexicana. De acuerdo con su reporte del segundo trimestre, la empresa tiene presencia en la Ciudad de México y en 30 estados del país. Durante el segundo trimestre de 2016, sus ventas crecieron 12% a 21.170.4 millones de pesos, en comparación con el año pasado. Veamos ahora, la información sobre la compra de suburbia, y sus efectos que podría ocasionar a Walmart. La empresa dijo en un comunicado que la operación incluye deuda por 1.400 millones de pesos en arrendamientos capitalizables. Además, Walmart dijo que recibirá 3,300 millones de pesos en dividendos decretados y reducción de capital tras el cierre de la operación. En el documento también se precisó que el cierre de esta operación está sujeto a la aprobación de las autoridades competentes. A través de la cuenta oficial de Twitter de Walmart, Guilherme Loureiro, presidente ejecutivo y director general de la empresa minorista describió la transacción como una operación ganar-ganar. También en esta red social, Walmart señaló que la venta de suburbia le permitirá enfocarse en el negocio principal. Walmart México indicó que la venta incluye el 100% de sus acciones en suburbia, además de los derechos de propiedad intelectual y sus propias marcas. Se trata de una operación muy positiva para Liverpool, ya que le permitirá lograr una mayor penetración en el segmento medio de la población, un plan que ya tenía contemplado a través de su formato de tienda de fábricas de Francia, consideró José Antonio C. Veira, analista de Attingver Casa de Bolsa. Se estima que con la compra de las tiendas suburbia, Liverpool incrementará aproximadamente un 14% sus ingresos y en 12% su flujo operativo, EBIDA. Bajo los términos del acuerdo, Liverpool adquirirá a suburbia por un monto de aproximadamente 15.700 millones de pesos, que incluyen la asunción de deuda derivada de arrendamientos capitalizables por 1.400 millones de pesos, detalló Liverpool en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores. Un monto adicional de 3.300 millones de pesos será distribuido a los actuales accionistas de suburbia, a través del pago de dividendos y una reducción de capital, a ser pagados después del cierre de la operación. Por lo tanto, el monto total de la operación será de 19.000 millones de pesos, agregó. Para Walmart la venta de suburbia es muy positiva, ya que le permitirá concentrarse más en su core business, venta minorista, en lo cual ha venido ganando mercado, comentó Valentín Mendoza, analista de Banorte Ixe. ¿Qué empresas planearon comprar suburbia? Falavelle y Grupo Sanborns, ambos estuvieron en la puja. Para la primera representaba la oportunidad de alcanzar una escala importante en México, y para la segunda expandir sus operaciones y reducir la brecha de sus subsidiarias Ears con Liverpool. La departamental sudamericana tiene un joe inventure con Soriana, para abrir 20 tiendas de artículos de mejoramiento para el hogar en México a 2020. Con suburbia iba a ampliar de manera importante su tamaño en México, cosa que no va a lograr con Soriana, o le va a tomar mucho tiempo hacerlo. La integración del negocio le aumentaba de golpe 7% sus ventas. Para Grupo Sanborns, que dirige Patrick Slyndomit, significaba elevar en 137% el número de tiendas Sears y 40% sus ingresos. Con esta compra, Walmets atraería ahora a la competencia, El principal giro de suburbia es la venta de ropa, zapatos y accesorios personales, pero también comercializa aparatos tecnológicos y cuenta con un departamento de hogar y blancos, áreas todas en las que Sam's Club y Walmart Supercenter también tienen participación. Por otro lado, una vez en poder de las tiendas suburbia, Liverpool podría realizar adaptaciones a su formato de negocio, las que no se descarta eleven las áreas de competencia o intensidad de la misma con las tiendas de Walmex. De acuerdo con UBS sobre la localización de las unidades de suburbia y de Walmex, en un radio de menos de 10 minutos de distancia recorrida en automóvil, 64% de los Walmart Supercenters compiten con 1.2 tiendas suburbia. Finalmente, de 114 tiendas suburbia analizadas, 106 compiten con un Walmart Supercenter. Más aún, 54% de los Sam's Club compiten con al menos un suburbia y una tienda promedio de Sam's Club compite con 0.9 tiendas suburbia. 102 suburbia u 89% del conjunto analizado compite con un Sam's Club. En este escenario, no debe ignorarse el hecho de que Suburbia comparte muchas localizaciones inmobiliarias con Supercenters, Sam's Club y, en algunos casos, tiendas de bodega aurrera.